Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Aquí estamos saltando de nuevo por la jungla, muy, muy, muy contento de estar de nuevo aquí con todos vosotros en Far Cry 3. Bueno, cuando veáis este vídeo supongo que hará ya una temporada que habrá acabado la... vamos a coger unas flores para ir cogiendonos el tema. Habré subido ya el final de Far Cry, espero que lo hayáis disfrutado, la verdad es que es una pasada, es increíble, un juegazo. Seguramente que todos los que lo habéis jugado sabéis de lo que hablo y los que no, ya tardáis. Bueno, pues he leído comentarios, Richard, subemos Far Cry, no sé qué, no sé cuánto, juega alguna misión secundaria, que echamos de menos Far Cry en el canal. Bueno, pues hace unos días ha salido, lo tengo aquí apuntado, el DLC Lote Deluxe, que al parecer salía, era un material que ya venía de serie, por decirlo de alguna manera, en una edición especial que salía con Far Cry 3, ¿no? Edición Demencia, puede ser, no sé, no se fijo porque yo no la tengo de toda la edición normal. Y bueno, ¿qué trae? Trae nuevas armas para el multijugador, trae dos finales para el multijugador y lo que nos importa a nosotros es que nos trae, creo que son seis misiones nuevas para el modo historia, para el modo de campaña, que están divididas en expedición perdida y en simiescas intenciones. Bueno, vemos que hay dos nuevos signos que son expedición perdida y expedición perdida, ¿vale? Una está aquí al lado y aquí vemos que está un icono, simiescas intenciones, HURK. Vale, pues ahí, ¿hay algo más por aquí? No, no hay nada más, o sea que de momento solo tenemos esos tres iconos. Bueno, vamos a hacer una cosa, estamos en la entrada al templo, vamos a ir a viejas minas, chatarrería, vamos a ir a polomierda. Polomierda, que recuerdos, tío. Bueno, vamos a ver qué armas tenemos, vamos a mirar las armas especiales que desbloqueé, porque sé que hay unas armas especiales que desbloqueé cuando conseguí todas las todes de radio y demás, que una me decíais que era la mejor del juego, vamos a cambiar alguna arma, creo que hay alguna arma nueva para vender, por lo menos en multijugador, si no recuerdo más, creo que hay un arco y una pistola de bengalas o algo así. Y bueno, tened un poco de paciencia, que como siempre digo, yo en mis juegos no trato de ser el mejor ni de hacerlo lo mejor posible, no, solo trato de divertirme y de que los que vea los vídeos, pues se pase un rato entretenido, no voy de pro, no soy un pro, no soy un gran jugador, pero lo que sí está seguro es que le pongo muchas ganas y me divierto, y es lo importante. Y además hace mucho, ahora cerca de un mes más de un mes que no juego desde que lo he terminado el juego, y porque bueno, yo paso bastante un poco del tema, está aquí la mujer, ¡oh! La señora sigue igual, ¿eh? ¡Qué grande! ¡Caquite! Vamos a ver qué tenemos aquí, rifles de francotirador. Un Hermes 700 Predator Este es pinta guay Pero tengo No tengo una mierda Mapas Machete, cuchillo tribal Un antio cuchillo se fue jugado en Rogaisland Hace cientos de años Los guerreros Raquia lo han usado para acabar con incontables vidas desde entonces Venga, pues lo equipamos Vale Armas exclusivas Salvaje No tengo un puto duro, por cierto Un MP416 personalizado No Vale, vamos a poner estos personalizado No necesito ser los disponibles para esta arma Vale, pues vamos a equiparla Aquí Predator Vale Kaki de Kaki de ¿Eh? Vaya grande Tiro Contrabandista Y ¿Y qué más armas tengo? Esa, esa, esa A ver, señora Munición Vale, vamos Era contrabandista Y un amante Perfecto Bueno, la peña está hecha polvo Aquí en Pueblo Mierda La verdad es que desde la última vez La gente no mejoró nada Nena Bueno, vamos A ver, vamos A ver si encontramos aquí lo del mono Tío Hork Hork ¿Es Jason, verdad? Sí ¿Quién habla? Vaya, me he debido de confundir Busco a Jason ¿Está Por ahí? ¿Está Jason por ahí? ¿Quién Habla? Hork 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 ¿Y dónde está Hork? Joder Me vacilas un poco, ¿eh, Hork? Vamos a hacer una de Hork Vamos a hacer una misión de Hork Y luego vamos a hacer una de misión perdida ¿Vale? Vamos a hacer eso Vale Vamos a marcar Hork Al monito Si, mi escas intenciones Vale, está a 500 Uf Está a 580 metros, loco Creo que hay que ir por aquí, ¿no? Hombre, podemos ir Por aquí A la derecha No tenemos coche No tenemos nada Vale, perfecto Nos vamos de pueblo mierda Quita, gallina Adiós, señora Me llamo Jackie Soy traficante de armas Nadie me cree Pero hicieron explotar mi barco Aunque sobreviví Pero quedé un poco tocada, ¿eh? Venga, que nos vamos Bueno Era contrabandista Capitán de barco A la par Que un Genial Amante Bueno, vamos a ¿El arma qué, tío? Bueno Está guay Pero bueno Vale, coche Venga, venga Venga, pon un temón Dale, loco Que nos vamos Mira con el dedo, ¿eh? ¿Visteis cómo te la he ido cortado? Vamos Venga, que por aquí vamos bien ¡Halia! ¡Hostia puta! Hola Necesitáis ayuda Eh, oye, perdonad, ¿eh? En serio, ¿eh? A ver Es que tengo el seguro y tal Perdonad, lo siento De verdad que lo siento No, no, no No volverá a pasar Es que venía, nada Mirando Escuchando Kiss FM y tal ¿Entendéis? Nada, perdonad Lo siento, ¿eh, gente? Venga Cuidarse Venga, que nos vamos ¿Podemos bajar por aquí o qué? Estamos a 200 metros, ¿eh? Cuidado que me mato Vale Levántate Oye, tío Pero Vale Joder ¿Cuántos tiros hay tú? Venga, mira el jabalí ¿Dónde va? Oh, 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 oh ¿Qué son esto, tío? Uf, uf, uf No me parece buena idea esto, ¿eh? Hostia Hostia, un jabalí ¿Qué es eso, un oso o qué? ¿Eso es un oso molón o algo? Piel de oso No, tío Es una puta oso de... Tampoco vale para nada Oye, un momento ¿Y mis balas? A ver qué hay por aquí anda Voy a necesitar Saqueamos Tampoco es que... Aparte que no tenemos una puta bala, ¿eh? Ya os lo digo, ¿eh? Pero acabo de... Cantidad de animales Ey, ¿qué pasa, loco? Polistas chanclas ¿Me estabas buscando? Cojonudo, Jerk ¿Eso lo sacaste de Hércules? No, tío Mis padres eran pacifistas ¡Oh, mierda! ¡Oh, no, 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 no! ¿Dónde está Coco? ¡Me has hecho perder a Coco! ¿Quién? ¿Es Coco? ¿Coco? Un mono macaco Muy grande Lleva un chaleco Con un kilo de F4 ¿Qué dices, loco? ¿Qué dices, loco? La armada lo intentó con delfines Los rusos lo intentaron con perros contra los nazis Aunque la cagaron Como no tenían panzers para entrenarlos Los enseñaron a correr bajo sus propios tanques Tiene gracia, ¿eh? ¿Y tú lo has hecho con un mono? Oh, bueno Esperaba que Coco me hiciera el trabajo sucio Pero... La he cagado, ¿eh? Supongo que debo hacer algo ¿Los explosivos? No Demasiado tarde Si Coco está ahí cerca de otros monos Los traumatizará ¡Hark! ¡Estás muy harto! ¡Hark! ¡Ve con Dios, amiguito! ¡No! ¡Espera! ¡Ahí está! ¡Jodío! ¡Supongo que se quitó el chaleco! ¡Cojonudo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Tengo trabajo para ti Me mola este pavo mucho Y datos se han hecho con diamantes del conflicto Boasico Pero... Nuestros colegas rebeldes los necesitan Seguro Los Rakia podrían venderlos por suministros Sí, ya envié a Copo de Nieve y a Chusquito 2 tras ellos Pero no han vuelto ¡Joder! ¡Claro! Lo que necesito Es que te cueles en ese templo Y pilles los diamantes ¿Vale? Diamantes sucios Pero tío No tengo absolutamente Tengo muy poca munición, tío ¿Entendéis eso? No tengo una mierda de munición Bueno, vamos a guardar Vamos a ver qué tal se nos da Y aparte lo tengo un puto duro, tío ¿Y qué tengo aquí en la mochila? Eh... Baratijas Llega al templo Estamos a 135 metros Uff Lo podía pasar bastante mal, eh Tenía que haber cogido otro arma Vale, vamos a ir tranquilamente Me acuerdo que cada vez que entro Uno de estos templos Los veo por aquí Uff Cuenta los dementes Y róbalos Pues venga A tope Perros, ¿no? Tranquilidad Tranquilo, bicho ¿Dónde vas, hijo del mal? Uff Vale Vale, vale Munición Ey, loco Cógeme esto ¿Sabes cómo te digo, nene? Bien Vamos bien de munición, eh Coño, si es un amigo Vale Es un amigo de los que se prenden fuego ¿Cómo los echaba de menos? No, miento Los odio Asómate Tranquilamente, tranquilamente Sin prisa Tranquilamente Hay una serpiente por ahí, ¿verdad? Sí Vale Hombre, tendría que saquear unos cuantos cuerpos, eh Filas Vale, aquí hay un par de cajas Afas de presión Cuchillo Ceremonial Joder, cómo me mola volver a jugar, tío En serio, cómo me mola, chaval Parece que un crío, tío Sobre todo balas Teléfono móvil Bien, bien, bien Bien Una serpiente O un dragón de comodo Por aquí, tío Está haciendo de noche Vale Más balas Bien, bien, bien Saqueamos Pilas Vale Tendréis espabos Aquí tiene que haber Vale Uh, qué bien, tío Una granada No puedo pasar por esa Porque es muy pequeña Y por aquí detrás Me marca un par de cajas Pero supongo que estarán arriba Ey, ey, ey Oh, 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 oh Vamos a meternos una chuta Y... Y esta Vale Fichas de póker blanca ¿Y por aquí? ¿Habrá algo más? Hombre, aquí... No Bueno Pues vamos Guaa Joder 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 Porque hay uno aquí colgado, tío Vale Qué puto miedito, tío Esta zona Dos metros por encima de mí ¿Y cómo subo ahí arriba, tío? ¿Vale? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Pues sigue estando arriba A ver, tranquilidad Encuentra los diamantes y robas Los estoy intentando, tío Pero... ¿Por dónde se sube, tío? Ah, vale Joder Seguimos subiendo ¿Sí? Venga, arriba Vale, vale, vale ¡No! ¡Qué sale, tío! ¡Qué sale! Me choqué contra una pared Tío, vaya grande Vaya grande, tío Vaya grande Bueno, a ver dónde nos pone, tío Bueno, gente Pues aquí estamos Después del mega fail Con el paracaídas Con el traje volador Aquí justamente No se se ve a la mancha Me dejé la frente Ahí Y bueno, ya estamos abajo La verdad es que ha sido la puta risa, macho Qué risotadas me pegué, tío Ah, qué bueno, tío Y bueno, ya tenemos los diamantes De ahí arriba, por supuesto Desde donde nos tiramos Y... Joder, para una vez que uso el traje Y vamos a escapar Vamos al escondite Y... Oculta los diamantes Vale, pues vamos allá Qué bueno, tío Vaya snucada Que me pegué contra la pared, tío Vale, tranqui, tranqui, tranqui Es que me motivo Soy un motivado Vale Bueno, pues... Estamos a 90 metros Y tenemos que dejarle A los diamantes Allá a Hark Vaya, ¿qué es eso? Un coche estrellado, tío Tranqui, pavo Vale Vamos a dejar aquí Los diamantes Y cogemos lo que es nuestro Muy bien Vamos a... Completa Diamantes sucios Más 500 Perfecto Que me vienen de coña Por cierto Vamos a mirar Una cosilla Vamos a mirar... Tenía puntos, ¿no? Sí, 4, tío Vamos a aprender Muerte desde arriba Que me dijisteis Aprende la que mola mucho Tanto que mola Muerte desde abajo Aterrización 25 Este Artillero eficiente Condición evasiva Este Y... Encuentras más dinero Y los que... Tengo cerrados Simplemente... Necesito hacer requisitos De... Para desbloquear Esta habilidad Vale Vamos a guardar Y... Muy bien Ya conseguimos nuestra primera Misión aquí en este DLC Vale Nuevas misiones Y miescas, tío Misiones y miesca Como mola, tío Eh... Algo por aquí Hola Esta ahí arriba, ¿no? Sí Bueno Pues... A ver ¿Qué podemos hacer, gente? Podemos O... Jason ¿Dónde está... Hark? Hork Hark Hark Vale Aquí está Si miescas intenciones Ahí hay otra Y... No sé No sé qué hacer La verdad es que no sé Si continuar con otra misión O podemos dejarlo aquí Yo creo que vamos a dejarlo aquí Por hoy Tampoco creo que son muchas Creo que son seis misiones O sea que nos pueden salir Seis capítulos chulos Lo dicho Muy, muy, muy contento De volver aquí A las tierras de Rock Island Aquí con todos vosotros De verdad Eh... Es un placer Subir Vídeos Y que a todos vosotros Os gusten De verdad Que paséis un ratillo entretenido Que os divertáis Es un auténtico placer La gente que hacemos esto Pues yo hablo por mi nombre Por supuesto No hay nada mejor Que subir un vídeo Y que la gente responda Que la gente se lo pase bien Que la gente te diga Eh, tío Me pasé media horilla Entretenido Estoy viendo este vídeo Mientras me como una hamburguesa Y me estoy echando unas risas De verdad Es un verdadero placer No hay nada Nada, nada Que pague eso Y... Muy divertido Me ha gustado aquí El nuevo personaje Eh... Que nos traen Eh, 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 eh No me ven, no me ven No me ven, no me ven Bien Vamos a ver Que tiene aquí el amigo Que malote eres, eh Bolsa de coca Si señor A tope Y lo dicho Gente, de verdad Muy contento De traer este DLC La verdad es que Parecen misiones Super, super, super Cachondas Madre Tigres, tío A ver, pavo Te salvé De un tigre No puede saquear Mochila llena Vale Pues me voy a vender Y... Venga A ver si acabo De despedir el vídeo En serio Que... Super, super contento De traer este DLC De este juegazo Que tanto os gustó Y que tanto, tanto disfruté Eh, creo que en principio Según leí Que son seis misiones Para el modo campaña Modo historia Llevamos una Y luego en el siguiente vídeo También probaremos A hacer una de misiones No De expedición perdida Que... Queda lo de puesto Supongo que tendremos Que liberarlos No sé Eso ya lo haremos En el próximo capítulo Espero que os haya gustado Madre, tío Esto parece Mordor, eh Votaron Matenmoso C4, tío Vaya grande Bueno, espera Que no acaba aquí Todavía la cosa, eh Matando osos A C4 Esto es la... La repanocha Vaya grande Pues bueno, gente Like y favoritos Si os gustó Muchas gracias a todos Y encantadísimo De traer más Far Cry Aquí al canal Saludos para todos Paz Y cuidaos Putos lejos Puto tigre, tío ¡Tigre blanco! ¡Ey! Un segundo ¿Y esto? Un tigre blanco Un tigre albino No, tengo un lado de los errores De la mutación de los cibre blanco Son los bengalas Eran tan raros Que cayeron al mundo En la Endongamia En la Endongamia Como los reyes europeos Sus concursantes De los reality shows Mochila A ver Vamos a... Joder Tirar Verde, 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 verde Roja, 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 roja Vamos a tirar esto ¿El aquí hay qué, tío? Tú eres especial ¿Me vas a dar algo guay o qué? Joder No, es lo mismo, tío ¿Me vas a dar algo guay o qué? No, es lo mismo, tío